Todo lo que ha vertido el señor alcalde en esta inauguración, cuánto se ha gastado, cómo se ha hecho, se jactó con algunas personas que son sus hallayeros o diríamos algunos comodines, pero nunca escuchó mi voz, porque él siempre escucha a sus funcionarios más que a los ciudadanos. Pero sin embargo, ahora se ha destapado ahí en la sección del Consejo esto y espero que el señor alcalde, no sé qué decisión lo va a tomar, a pesar que él está yéndose con un gran, diríamos, campaña a la reelección, señor periodista. Bueno, yo creo que ya la comunidad y la población de Yungay ya no van a volver a reelegir. Entonces, él conocía y no hizo absolutamente nada. Nada hizo, como él dice, soy papachi de Yungay, entonces yo creo que yo era uno de sus hijos, porque yo radico ahí, tengo 10 años como yerno que he ido, y si él dice soy papachi, entonces también el hijo que venía dolido o resentido, era para que haga un seguimiento y a estos funcionarios que estaban involucrados, que han hecho esta malversación, que han hecho planillas fantasmas, después lo han arreglado en la planilla actualidad, sabiendo que estaba haciendo seguimiento, entonces, ¿qué debemos pensar de esto, señor alcalde? ¿Y qué debemos esperar en la provincia de Yungay? Lamentablemente, en mi provincia de Yungay, todos los ciudadanos están dormidos como un león, señor periodista. El señor Juan Cuella Broncano trabaja en el árbitro de Einstein, vive en la ciudad de Huaraz y nadie le ha dicho que él es yungayino. Nadie tiene por qué rechazar el origen de nacimiento, así es. Lo que se tiene que hacer es, todos tenemos derecho, podemos ser tacneños, huanuqueños, lo que sea, podemos criticar a la persona, pero más no a su origen. El señor Juan Cuella Broncano ha trabajado en la Dirección Regional de Educación de Ancach, eso lo vamos a decir más adelante, representando al gobierno regional de Ancach. Y nadie le ha dicho, ¿por qué vienes a Huaraz? Tienes que irte a Yungay, tú eres yungayino. No, porque los pueblos no son dueños de nadie. O sea, ustedes le dicen, ah, tú eres yungayino, esto es de larga. Sí, es más, señor periodista, cuando yo fui a sacar el expediente técnico, hay una ingeniera, lamentablemente no lo tomé en su nombre porque no esperé que me iba a tratar esa, cuando presenté con la ley de transparencia, y cuando fui a hacer su seguimiento, mi documento me dijo, señor, pero si tú eres recuayino, y cuando mi comunidad también ha ido a pedir el expediente técnico, porque que quede bien claro, señor periodista, desde que se inició la obra hasta que se culminó, nunca llegó un expediente técnico a mi catedrío. ¿Por qué? Porque ahora me he dado cuenta, maliciosamente, ya estaba internamente planificado, y por eso es que nunca llegó el expediente técnico. Así es que esta obra que se ha hecho de mantenimiento, se ha hecho sin el expediente técnico de conocimiento de mi comunidad. Entonces, acá hay mucho que analizar, hay muchos vacíos, y de acá tengo que decir, esa ingeniera me dijo así, pero yo le dije, señorita, señorita ingeniera, yo no he venido para que tú me preguntes de dónde soy. Yo estoy pidiendo un documento con la ley de transparencia. Si usted no me va a dar, tendré que hacer su seguimiento de mi documento a donde le compete, ¿qué me dijo? No, falta firmar, mañana te la entrego. Y cuando lo respondí, sí me entregó, como lo dijo su palabra. Pero si yo hubiera sido un ciudadano, de repente, que no sabía mis derechos, yo sé que esta ingeniera ya me hubiera trabajado con sus palabras, o si hubiera sido uno de mis hermanos campesinos de las comunidades que no sabe sus derechos, yo sé que esto no se hubiera descubierto, señor periodista. Es indignante, lamentablemente, si hablamos de estos pequeños presupuestos, ¿qué será con otros presupuestos más grandes de envergadura o de más cantidad de dinero? Hay mucha suficacia en mi provincia de Yungaí. Y espero que todos los líderes que dicen ser líderes, que abran los ojos. A pesar que yo no soy un líder de una comunidad, porque mi caserío no pertenece a una comunidad, pero sí, con lo que radico 10 años, que mi esposa es yungaína, y con la ley de transparencia que me da a facultar a cualquier ciudadano, con ese descubierto, estas malversaciones, señor periodista. La ley de transparencia no indica que tú tienes que ser del lugar, puede ser de cualquier lugar. En segundo lugar, ahora hay un delito de discriminación. La discriminación ya es un delito. Entonces, sería bueno, amigo, que usted ahora tome los nombres y todo. Más que hay que denunciarlo, porque en realidad no es así. Conocemos a muchos yungaínos que viven en Guaraz, son muy buena gente, han hecho su empresa, están viviendo, están radicando años acá, y nadie les vota porque nadie es dueño de nadie. Entonces, este señor alcalde, Juan Cuella Broncano, repito, él ha vivido y vive aquí en la ciudad de Guaraz, y nadie les ha dicho que tú eres yungaí, no, largas, no, porque nadie tiene ese derecho. Aquí hay mucha gente de yungaí, hay mucha gente, inclusive de las comunidades campesinas que han hecho su negocio acá, y hacen su negocio, y lo está yendo muy bien, porque los pueblos somos hermanos. Ahora, criticar a la persona, al margen de su origen, eso es lo correcto. Ojalá que de una u otra forma, reflexionemos en todo esto, y hay un delito de discriminación, y ojalá que nos traiga algunas otras pruebas más para denunciarlos, porque no se puede discriminar. Parece que estos señores ni siquiera ven en el Mundial, porque en el Mundial dice bien claro, ¿no? No al racismo, no a la discriminación. Ok, muchas gracias, señor Luca Pablo Rurus Torres, caserío de Marac, de la provincia de Yungay, presidente de usuario de transporte de Quebrada, Ancas, lado norte, de la provincia de Yungay, que ha venido a poner una denuncia contra los representantes de la municipalidad provincial de Yungay. Algo más que quisieras agregar. Bueno, acá le voy a agradecer en primer lugar, señor periodista, por haberme permitido, porque yo sé que en mi zona rural a usted le sintonizan bastante, porque ustedes dicen las verdades y de frente, y yo he traído acá documentos para enseñarles cómo se ha planchado este plano y cómo se ha arreglado. Es uno de los, diríamos, que por ahí ya está caminando mal. Y otro, voy a dejar de acá bien claro, señor periodista, yo sé que mi comunidad está escuchando de que estos dos regidores, y más los regidores a él que han aprobado en la sesión de consejo, lo lleven como han aprobado a él. Ojalá que no le echen tierrita, ojalá que no se dejen comprar, y ahí vamos a creer el pueblo, que si algún día repitan el plato, le estaremos dando la espalda siempre y cuando estas cosas no lo dejan como deben ser sus funciones, y para eso entraron a fiscalizar. Y ahora yo le he dado una evidencia, es suficiente para que ellos lleven hasta el último, y muchas gracias por haberme permitido a una persona humilde que vengo del campo, porque yo no vivo en la ciudad, no tengo 4x4, vivo en un caserío, y de ahí he venido haciendo un sacrificio para que de acá, en nuestra región, también sepan qué tipo de autoridades tenemos en las provincias y en los distritos, señor periodista. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias.